De vuelta en Market, Economía y Negocios. Y eso ya nos vamos ahora con nuestro asesor en materia de Seguridad Social, Eduardo Elviar. Buenas noches amables públicos televidentes y bienvenidos una vez más a su sesión de Economía y Seguridad Social. Buenas noticias en medio de toda esta escalada de los casos del coronavirus y es que en términos económicos la economía dominicana comienza a recuperarse. Todo parece que la estrategia de abrir la economía pues ha dado resultado. Cuando comparamos por ejemplo datos del Banco Central, del PIB del primer trimestre de este año en comparación con el primer trimestre del año pasado, pues muestra el crecimiento es importante de un 3.1% de crecimiento de la economía. Datos interesantísimos porque estamos comparando tres meses con pandemia, con prácticamente tres meses sin pandemia y a pesar de eso la economía dominicana muestra crecimientos. Si hablamos de los trabajadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social, podríamos usarla como un proxy del tema de la recuperación del empleo, pues también las noticias son muy importantes. Por primera vez, después de la pandemia, pues la Tesorería rompe con el umbral de los dos millones de trabajadores registrados en la Tesorería, lo cual comparado con abril del año pasado, pues estamos hablando de que hay un crecimiento absoluto de casi 400.000 trabajadores en términos porcentuales, casi un 25% más de trabajadores el mes de abril 2021 comparado con el mes de abril 2020, lo que es muy importante. Pero también el dato importante es que este primer cuatrimestre de este año muestra una tendencia alcista, claro, todos los meses hay más trabajadores registrados en la Seguridad Social y eso es muy, muy importante. Cuando miramos, comparamos el ingreso de los trabajadores en promedio, ¿verdad? Registrados en la Tesorería de la Seguridad Social, también hay datos interesantes en los datos de la Tesorería y es que el salario promedio de los trabajadores registrados en la Tesorería es mucho mayor en este primer cuatrimestre a los salarios promedios del cuatrimestre pasado. Y ojo, estamos comparando meses sin COVID con meses con COVID. A pesar de eso, los salarios promedios registrados son más en promedio, más del 5% comparado con el año pasado. Igual que como la tendencia de los trabajadores, pues también el salario promedio de registro en la Tesorería también muestra una tendencia alcista, o sea, cada todos los meses, pues ese promedio es mayor. Y esto es un dato muy halagüeño para todo el tema de la Seguridad Social, especialmente para el Seguro Familiar de Salud, que opera como un régimen de reparto simple y esto permitirá que se recuperen las reservas de la cuenta Cuidado de la Salud, con lo que es posible, si así lo entienden, si así lo entiende el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ve que medidas pendientes puedan tomarse. Una vez se recuperen los niveles de reservas en esa cuenta, pues se podrá hablar posiblemente de una ampliación del Plan Básico de Salud o dar respuesta a requerimientos y demandas que los médicos han estado haciendo con el tema de las tarifas mínimas. Igualmente, es importante porque la Seguridad Social es solidaria, así que requiere que esos fondos puedan llegar. Y lo más importante de todo esto también es que muchos trabajadores ya han comenzado, han retomado el tema de las cotizaciones para subvenciones. Ojalá y podamos salir definitivamente de esta pandemia y que la economía dominicana pueda seguir recuperándose para el bienestar presente y futuro de todos y todas las dominicanas. Muchas gracias por su sintonía y saben que pueden encontrarme en las redes sociales como eduardelvillar.com y edelvillar.global.com Buenas noches y hasta la próxima. Gracias a Edward del Villar, como siempre, interesante, inteligente y profunda sus recomendaciones en torno a la Seguridad Social. El Banco Central de la República Dominicana reportó que en abril las remesas recibidas alcanzaron 910.8 millones de dólares, monto que supera en 515.8 millones de dólares las que llegaron en abril del 2020. El acumulado de los primeros cuatro meses sumó 3.459.5 millones de dólares, monto que supera en 1.361.3 millones de dólares el registro de enero-abril del año pasado, lo que representa un aumento interanual de 64.9%. Destaca el Banco Central que el mayor flujo de divisas ha permitido la acumulación de reservas internacionales en torno a los 12.000 millones de dólares, aproximadamente un 14.7% del PIB, y que son equivalentes a 7.4 meses de importaciones, superior a lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional. Mientras que el Colegio de Economistas dice que el déficit fiscal subirá por encima de lo programado de 2.9% del PIB a un nivel que no será inferior al 4%, y para enfrentarlo el gobierno no tiene otra alternativa este año que no sea endeudarse, advirtieron los principales directivos del Colegio Dominicano de Economistas. El gringo felicitó al gobierno por posponer la discusión de la reforma fiscal para el año que viene, debido a que en la actualidad no están dadas las condiciones para discutir este tema. No obstante, Rafael Espinal, presidente del Colegio de Economistas, advirtió que la presión financiera por la carga de la deuda obliga a que se realice una reforma fiscal para poder tener más capacidad de recaudación de impuestos. Puntualizó que el gobierno financiero, o más bien que el gasto financiero, o sea el pago de intereses, se ha elevado de 23% de los ingresos a casi un 28%, lo que quiere decir que en la actualidad la crisis del gobierno tiene que cargar con 28 pesos de cada 100 para pagar intereses, lo que no se puede sostener a largo plazo. Eso quiere decir que el gobierno, como se va a seguir endeudando y que el gasto financiero ahora representa un 28%, o sea, como acaba de decir, que de cada 100 pesos hay que educar 28 solo para el gasto, para el pago de los intereses de la deuda, sin hablar del gasto para amortizar la deuda. Cuando uno le suma el capital, entonces eso se va mucho más allá del 28%. Ahí no dice en ese informe a cuánto ascendería el pago del capital. Eso implica que las finanzas, el presupuesto está muy rígido. Si tomamos en cuenta lo que se está pagando para la deuda externa, por ejemplo, solamente el 4% del PIB, que representa como un 12% del presupuesto que se ve en educación. En este momento, y que además hay que tomar en cuenta, que ellos calculan que en vez de un 2.9% de déficit fiscal que está programado en el presupuesto nacional, superará el 4%, lo que obligará a que este mismo año el gobierno tenga que buscar ese uno punto y pico de diferencia que tendrá el gobierno de déficit. Todo el mundo está claro en que debido a la situación de crisis de las empresas, las mismas no están en condiciones para que haya una reforma fiscal que le incremente los impuestos. Aunque, las que vayan impuestos deberían de empezar a pagar. Una reforma podría estar por ahí. Pero, como no se quiere, digamos, enviar mensajes de incertidumbre y de temores, desasosiego al sector empresarial, que de por sí le ha pasado mal una gran parte, entiende el colegio de economistas, y yo estoy de acuerdo, que debe ser el gobierno que mantenga el sacrificio y buscar dinero, aunque eso implique incremento de la deuda. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, yo con lo que no estoy de acuerdo es con que no se esté discutiendo desde ya cuáles van a ser, qué tipo de reforma fiscal se va a hacer. Yo diría que el gobierno debería de hacer su estudio y proponer, proponer. Esta es mi propuesta de reforma. En algún evento, en el cual el presidente dará un discurso, explicará la razón de por qué. Esta es la propuesta del gobierno. Y eso, entregárselo en el marco del Consejo Económico y Social al sector empresarial, al sector social y a la sociedad civil. Se supone que para eso fue que se habilitó de nuevo el Consejo Social, ¿verdad? El Consejo Económico y Social. Entonces, que se presente en este mismo año, para que a finales de año, entonces, se reúna de nuevo el Consejo Económico y Social, escuchar a los sectores interesados, especialmente el sector empresarial, para que haga sus aportes y entonces se pueda conceptar la propuesta. ¿Para qué? Para que esté ahí y para que todo el mundo sepa y tenga la certidumbre de que esa es la reforma que se va a hacer. Para que inmediatamente el gobierno pueda, o no el gobierno, para que cuando ya la economía nacional y mundial vuelva más o menos a la normalidad, sin retrasos, se inicie esa reforma. ¿Por qué? Porque, señores, si dentro de dos años, dentro de un año y medio, nos ponemos a discutir, aquí habrá una gran crisis, porque si el gobierno dura dos o tres años más, teniendo o el que sacrificarse, bueno, si hablamos de que estamos en un 74%, el déficit cuasifical sigue creciendo, porque los aportes del gobierno al Banco Central no están ahí. Pero si también sigue creciendo, la deuda pública no financiera, entonces eso se va a disparar un 90%. Y cuando se dispare un 90%, no será el 30% que se pagará en intereses, será como el 40%. Entonces yo le pregunto a ustedes, una economía pequeña como la nuestra, que tenga que buscar un 40% solo en pago de intereses de la deuda, ¿qué piensan ustedes que va a pasar? Yo pienso que debe de colapsar. Es muy probable. Hay un grupo de empresarios que siempre tiene la manera de cabildear para que a ellos no se les cargue parte de los problemas que a veces ellos mismos causaron. Dice un entrevistado que estuvo aquí, que Estados Unidos tiene comprometido su Producto Interno Bruto por encima del 100%, dijo él aquí. La diferencia es que Estados Unidos es quien produce dólares, le digo yo. Bueno, pero ¿cómo se vería la República Dominicana? Pero eso no es lo mismo. Pero ¿por qué lo dijo? Pero fíjate en una cosa, fíjate en una cosa. Estados Unidos, además de que es una de las economías más versátiles del mundo, que donde todo el mundo quiere ser socio de esa economía, donde todo el mundo quiere invertir y se puede dar el lujo de imprimir y se acabó. Habrá una inflación. En algún momento ellos pagarán eso, o en algún momento tendrán que hacer ajustes, pero no es lo mismo, porque ahí no se ha provocado una inflación galopante. Pero si tú imprimes, si tú imprimes, vamos a suponer que, bueno, yo voy a resolver el problema y voy a imprimir 200 mil millones de dólares, de pesos. Tú lo haces hoy y en una semana, en una semana si tú cuesta 2 mil pesos, en una semana va a costar 10 mil. Entonces, eso no se puede. Son estructuras económicas diferentes. De acuerdo a la estructura y el poder económico, a la productividad, a la competitividad, la fortaleza de la moneda, un país se puede o no dar el lujo de hacer esas cosas. Por ejemplo, fíjate en una cosa. Fíjate que en la Unión Europea, la Unión Europea está compuesta por países muy poderosos, muy competitivos, pero hay algunos que no son tan competitivos. Entonces, fíjate como cuando la Unión Europea, que en el 2008 no hizo lo mismo que Estados Unidos, porque Estados Unidos invirtió dinero, tiró dinero, pero la Unión Europea no. Entonces, la Unión Europea no dio facilidad de crediticia. Pero además, para tú estar en la Unión Europea, tú estás obligado, si te quieres mantener ahí, y cuidado con los castigos que tienes, si te quieres salir, o si incumples los parámetros fiscales y monetarios. Entonces, Francia y Alemania, por ejemplo, que son las dos economías más importantes de la Unión Europea, no tuvieron problemas aplicando las políticas restrictivas que decidieron. Porque son Francia y Alemania, al final del camino, lo que deciden es que se hace ahí. pero otros países más pequeños, como Finlandia, Italia, España, Atenas, Atenas, tú viste la crisis en la Argentina. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal, ¿cómo que se llama? No me acuerdo cómo se llama, el Banco Central Europeo, no permitió, no dio facilidad de crediticia, no permitió que los gobiernos aumentaran su déficit fiscal, entonces eso creó una situación de incapacidad de la mayoría de los países de la Unión Europea, que no son tan competitivos ni tan grandes como, reitero, Francia y Alemania, de enfrentar con éxito la crisis. Y por eso, todavía en el momento, hay países de la Unión Europea que tienen problemas económicos. Incluso, no recuerdo cuál país, no Inglaterra, pero Inglaterra es otro poderoso. Hubo uno de los países que entraron en crisis, creo que fue Grecia, que estuvo pensando en salirse de la Unión Europea. Ahora, las amenazas que vinieron de la... de la... el Banco de la Unión Europea, con respecto a lo que le podía pasar a Grecia, si se salían, fueron terribles. Incluso, incluso creo que hicieron un referéndum para salirse, ganaron y después se pudieron salir. O sea, son características... los países, dependiendo de su característica económica, de su fortaleza económica, pueden o no aplicar una serie de medidas. Así es, así es. Bueno, pues vamos ahora a ver el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, decomisó a través de un operativo cuatro millones de unidades de cigarrillos. Vamos a ver esta historia. Para hacer entrega en el día de hoy de la cantidad de cuatro millones doscientas mil unidades de cigarrillos incautados por este front como fruto de las operaciones llevadas a cabo en nuestra área de responsabilidad. El compromiso de nosotros es luchar contra este contrabando, la lucha que lleva el general, la llevamos nosotros contra la paz porque estos productos que entran al país afectan al fisco de la República Dominicana. Bien, señores, si el presidente de Estados Unidos ha convencido al resto de los líderes del G7 reunidos en una compra en Carvish Bay, Reino Unido, para lanzar un plan de infraestructuras que contrarreste el avance de China. En ese sentido, acordaron lanzar la iniciativa denominada Reconstruir Mejor para el Mundo. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Nos vemos en la próxima entrega. Chau. Chau.